¡Suscríbete! 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 para vosotros así que ahora vamos a dar un britán p temple el templo de down break de del amanecer roto creo que no sé que aquí tengo una cuerda badía pero de matar visitó y eso es lo que a vosotros gusta matar visitó no voy a tocar las otras si no voy a tocar la cual decir de ensa y simplemente tocar la cuerda badía porque lo jamás la cuerda ensar para cuando te haya preparado y venga a ensa que ahora está vamos a dar caña ponernos esto esto y ya ves tú y hay poco dopado a reventar que se llama se llama la cosa te reviento y te dejo flojito hay más cosas vale uno son diez así que esto esto se hace rápido si no hay problema ya os digo que esto aunque parece mentira si se sabe hacer webbing con el chanter bueno con el chanter se puede hacer webbing igual que se hace con el asesino yo lo digo en serio y que se puede casar porque hay que acumular tanta velocidad de ataque el chanter que es increíble que veo que estoy mal pues me curo esto es uno para así que no hay problema de nada aquí no hay penuria venga ahí toma 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 ay te reviento la cara lo feo me decían de que hay uno que no le gusta marchando porque dice que se queda sin el skin bueno si no yo por ahora no me quedo sin aquí los gata muy rápido la skin pero con un poquito de idea y sabiendo hacer bien la combo y las rotaciones que puede durar bastante la skin vale vale字ahle Ale! Vale! Vale, ale, 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 ale me juro uh Uuuu ale, 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 ale a madre caña eee Que te doy Que te hago Pico en leche Toma, toma, toma Toma Encima te destrozo El vientre Y esto sin activarme La pasiva Bueno, la pasiva, los buffos que tengo aquí Eso sin activármelo, como me la active ya Ataca, si ya por no atacar Como me la active Ya se va a reventar, que da gusto Mira, voy a reventarlo para esto Pobrecito Tan joven Y lleno de vida Vale Ya está hecho Así By the face Por la cara A reventar La verdad es que el chante Mola Y es una opción Es una mezcla de eso Es como un monje Tanto que el Shaolin Que lleva en la Yo lo hace mejor siempre al Kilic Del Subcalibus Y eso El típico Con la vara Que he pegado Este es la vara Yo creo que un nombre guapo Para un Chanter Maculino Sería el tío la vara Pero eso cada cual Ya que haga lo que quiera Vamos Me gustaría ir a reventus Base No hay nada de reventus Ya os digo No quiero tocar Cignea Perdón Yo quiero tocar Ensar Hasta yo que sé Gerner Esto para pijames No Pues ya lo que voy a hacer Me agelmaro Y seguía Haciendo la cual La verdad Porque ya os digo Ensar No la quiero tocar Hasta el 63 ¿Por qué? Porque como juego solo En el 63 Me lio a hacer Toda la cual De Ensar Y subo del tirón A casi el 65 Eso meclándolo Con algún Rentus Base Y algún Benmundi Duo O solo Pues le veo que da gusto Así que ahora mismo Vámonos a germaros Vale Vámonos a germaros 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 Y a darles caña Que seguro que así Se revea del tirón Ya veis El Chanter Como es El Chanter El Chanter es así El Chanter es muy guapo No sé Que más se puede seguir El Chanter Que no sepáis Bueno A ver Yo aquí ¿Qué tengo por aquí? Yo aquí Creo que tengo Alguna quest Escogida Soporto Ah Vale Estuve haciendo Cue de campaña Cue de campaña Estuve haciendo Lo que no sé Si tengo Uh Vale Ya 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 se lo bajo De esto Tengo Cue de campaña De germaros Que dan Muy buena Experiencia Por ejemplo este Que da un austremo Que bueno No está mal Habla con Angrath Que es el primo hermano Por parte de madre De Angrath Angrath Sí Haceme caso Pues mira Dice que vaya Ahí Ah no Este no Este es de Es de Talos Por culo a Talos Vamos Por culo a Talos Ahora voy a ir a Talos Estamos locos Estamos locos Vamos a ir ahora a Talos Que sí Que soy yo Kutekate Soy yo Karajin Así De aquí Ya sabemos Game Gracias Muy bien Adiós Besito Me acosan Me acosan A veces creo Que Me acosan En Ion Sí yo creo que a veces La gente me acosa En Ion Veo a veces Monicote dando vueltas alegremente Y saltando Diciendo Aaaaaah Alrededor de mía Y creo que me acosa No me hagas caso Porque estoy muy loco Eliminate Dangle Ruin Drakam Esta cual es muy fácil Muy chorra Se le vea muy bien Pero creo que Aquí había Aquí Había alguna Quest Pasa que en el Jopu Están con Dios Están con Dios Porque es para Level 50 Y algo Y creo que aquí Había alguna Muy chula Que me mandan Ahí arriba Pero No me acuerdo Quien lo daba Creo que El Shugo El Shugo Este carro Creo que daba algo Que te he pillado yo Mira Y dan Joder Y dan 8 kilos Dan 8 kilos Que vienen de lujo Vienen de lujo Para la ABA Vamos Y yo no me decirle Que no A esos 8 kilos Esto Adma Esto que fui yo Adma Hostia Y también Yo de aquí No tengo Verás en allí Grive Plate Ah ya 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 Me cayó en un evento Me cayó Lo guardé para venderlo Ya sé Vale Alframe Una punta Mierda Baleta Corun Green Que no me Gusta La verdad La verdad Y Carrowing Balm Lo cato Ahora mismo Si me gusta Ya os digo Aquí hay bastantes Quests Pero como están Encondidas Porque son para Levels bajo Y no me las marcan Pues no sabría Deciros Ahora mismo Eh Donde Cogerla Eh Lo jodío Eh Lo jodío Pero hay bastantes Que dan Como den más de Nah Tienen ganas Por lo menos 6 o 7 millones Si no Ni la cojo Vamos Tranquilo Anda ya Esta cuarta Eso feo Es que esto Es revisar Revisar Todos los NPC Y coger Las cuerdas Y hacerlas Porque como Voy a ir al sitio Voy a ir al sitio Donde me van A mandar las cuerdas Mirad Esta ya De por si Van a 8 kilos Se coge Y se coge Que no la puedo hacer Por lo que sea Bueno pues la elimino Pero por lo menos Ahí esta Porque esta seguramente Me van a mandar Aquí arriba Bye Me van a mandar Ahí arriba Y Mira esa pena Porque dice Mira Fin aquí Let's go Crab And Mouth Leader Y que voy aquí arriba Y como tengo Un level De sobra Para pasar Desapercibido Entre los Mops Pues merece la pena Sigamos corriendo Ya no me cojo Más cual Vamos corriendo Vamos a hacerla Antes de acabar El let's play Para que sea Pues un poquito Aprovechoso Aquí tengo que matar Uno cuantos Bechitos Ticket Arion Vamos ya por ello Vamos a reventar El culo Pero mira Hay que matar Lo que marquen Hostia Y porque me ataca Ah claro Porque me falta Un poquito más De level Bueno No pasa nada Toma Me cago en todo Tu madre Que feo Pobrecito Voy a ser Pollo aplastado La celda tengo Para algo Ah Para coger Perfecto 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 Que la hace Y la tengo Conservada Para poder Hacer cositas Y te va a morir Igualmente Eso feo Es muy feo Mira ¡Haduken! ¡Oh! ¡Qué lecho! Cabrón Ese no me ha dado nada Toma Acordó Que es un trozo de carne Con ojo bautizado Vale Aquí no hay Aquí sí hay Son diez Llevo nada más que cuatro Ahora mismo Joder Para mi gusto La mejor mezcla Es un Chanter Y un Gladie Porque los dos Tumban Los dos Dejan Entontados Y hacen una mezcla Muy guapa Si se saben Coordinar Eso de que Lo tiren Al suelo Y entre los dos Se vienen A rematarlo Ni os imagináis Lo que es eso Yo sí lo sé Porque yo lo he hecho Con Karajina Cuando jugaba con mi novia Y ella manejaba El personaje este Lo tiramos al suelo Venga Pa 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 Y mola Se te he dado A esto Le he hecho Le he hecho esto De a cuatro Y toma 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 Y toma Que cabrón No me ha dado Nada Vamos So 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 feo Vámonos El pajarico no es feo Es bonito Pajarico He más hablando Que la mierda Es pavo Pero bueno No podemos ir En pajarico Después de todo Aunque hay pájaros Muy mal a follar Que te pueden matar De una hostia Vale Ahora me se lo cuenta Al zoo Yo estoy dando huerta Me tiene ya Donde ha revio el tío Al final va a venir Al final va a venir A ver a ver si viene Pues no ha venido Bueno Vamos a quitarnos esto Y vamos a ponernos esto Que vamos corriendo A la otra parte Una vez Una huerta más tonta En fin Me quiero curar A Garzai Calla Vamos a hacer La otra Pues Esto ya me lo mata Muchas veces Y si Puedo con ello Adiós Atontados Uy Esto no No lo estoy usando Voy a ponerlo aquí Porque es una cosa Muy buena Sabéis Uy Me ha hecho mierda Creo que me dieron algo Para quitarme Esto Un dispel El propio Ahí está Bueno Vamos al lío Aquí hay Aquí hay Quags Muy interesantes Mira Atacarán Si me atacan 53 Si Vaya Pues si Al final Al final Se atacan Vaya Te digo yo Que se atacan Bueno Esto que no me he dado cuenta De echármelo Ahora diré Que es lo que hace Esto Incrementa tu magic boost Por 200 Tu parry Por 300 Tu puntería Por 100 Tu ataque Un 20% Y tu A puntería Mágica Un 100 Durante 2 minutos Y se recarga En 7 segundos En 10 segundos Esto está rotísimo Lo digo Es una skill Muy rota Por cierto Me he dado cuenta Que no me he echado esto Es una gilipolla Me he quitado esto Y a ponerme Y a ponerme Y a ponerme Los memes Los que aquí está Nada Incrementa speed Nada Y que voy a HP Nada Me pongo esto Que lo de daño Y vamos al lío Si me atacan Que me ataquen Yo sigo con mi tarea Poin, poin, poin Aquí tengo Varias cual Perdón Que cogen la mierda Esta Es un poquito Laborioso Tendré que ir Una a una Pero bueno ¿Por qué tenía Que activar Una cosa Que no he activado Ah vale Que no solo Voy a tener uno Vale Incrementa Ese Traje Incrementa Así que Vale No me acordaba No me acordaba De que solo Se puede tener uno No me acordaba De eso Vale Lo bueno Lo bueno es que está Por todo el mapa Y se coge Rápidamente Ahora en cuanto Tenga esto Iré a cabo A la cual de campaña Y buscaré Lo que hay que matar Mira aquí está Este hay que matarlo Para la cual de campaña Que feo Te voy a dar Tan de canela Vendida Eso feo Toma 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 Patilla De Goma Son cinco Pues ya está Ha reventado Todo Siento fácil De reventar Vale Joder Me la van a levantar Encima Eso mierda A ver Pero tú sabes Con qué está hablando Uh Que me ha hecho Me levanto Y le pego Lo he matado Con la mirada Lo he matado Con la mirada Eso lo dice Alguien Y no se lo cree Pues créetelo Que tú lo acabas De ver ahora mismo Lo he matado Con la mirada Y te muevas Porque Como te muevas Te mato Lo gracioso Lo gracioso Lo gracioso Es que antes Era esto A ver Tengo que hacer Lo que no Uy Que cabrón Que me ha hecho Mover La me voy a tocar Los huevos A ver Es que no puede ser No puede ser Me confío Me confío un poco Y me hacen esto Joder Joder ¿Qué pasa? Ahora que tenía Seleccionado al otro Es el toto Vamos a ver No te No te quedes Tortado Perdió Hombre No sé Al fin de morir La verdad Joder La que salía En un segundo La virgen Lo que salía En un segundo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Algo un lado Lo que salía Bueno Vamos a ver Otra vez O lo de mí Sabéis Que le he dado Sin antes Prepararme Pero bueno Vamos Atácale Playa Flauta Subicio Drabi Vale Tengo que encontrar Azul Refuge Lo que no sé Si es aleatorio Es el tema Y no sé Si es aleatorio Así Que si Dándole Sembra Mimo Saldrá Al final Azul Azul Pero le abrí Seguro que había Montón Y aquí hay otro ¿Vai? Me sale Ah Por fin A mí no lo ha dado Me cago La última Macho Bueno Pues ya está Joder Digo Que rápido Se ha hecho De noche ¿No? Limpiando Limpiando Vale, esta cosa ya le he hecho Ahora me faltan los debris Así La cosica esta Debris es un fragmento Como eso Ah, su visión Como chatarra Estoy un cabrón Toma, eso es feo Que hay otro Pero seguramente se va a liar Vale, no me ha visto Pues se va a quedar ahí Por culo Joder La metralleta con el palito Señores Pues una puta Ahí lo de los debris Porque hasta que dé con el mierda ese No vea Me pude aquí morir Y no parece que sea muy aleatorio No sé Lo mismo es cuando lo haga muchas veces Es como todo Las cuerdas son tan aleatorias No Me tendrían que dar un Sula Me tendrían que salir un Sula especial Por el visto Y no sale aquí Ni su madre Vamos a darle esta vez Vale, me he quedado sin powers Ole mi huevo Ole mi cojones No tengo más powers Ni vida por una tumbase La vida del juego Que no está Que cabrón Se me he echado eso Toma 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 Le he pegado al pobre Pero vamos Que a este no pasa menos ¿Sabéis? Este al final va a venir Va a venir Pero digo yo Uy Bueno, he venido Y por aquí Me ha de abrir Esto feo Joder Mira que me he criado En la cue Pero no puedo hacer Anda curándose Curándose el bicho Curándose el bicho Toma 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 Son feos Son mamarrachos Toma Que no se ni Que no se ni lo que es mamarrachos Pero toma Vale Esta cueva de campaña En nuestra parte de la cueva de campaña Ya está hecha Vamos para allá Y vamos a cavarla Vale Aunque dure el play un poquito más Pero bueno Lo que no importa es divertir No voy a echar ratico Y eso Vamos para allá Vamos a cavar La cueva de campaña Y luego ya Volveré yo Y me voy a ir aquí los otros Me queda un poquito Pues vamos a agarrarla Vale Eso La cueva de campaña Que no obstante Tengo que limpiar un poquito esto Si no se va a poner un poco tonto Qué raro ¿Dónde está el El general de aquí? Aquí hay una especie de miniboss Muy fácil de matar por cierto Corre Uf 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 Si no me lo he llegado a haber matado Me arrepienta Vamos Me arrepienta el Holy Servan Me hace sopita Pero sopica Que me hace Usa el generación device Por aquí mismo creo que se puede usar El generado Ahí está ¿Qué? ¡Ja! ¡Ja! ¡He creado una especie de supositorio Que crea a Evers Para poder vigilar a los paladures! Sí Pues yo lo he creado eso Y aquí debería de Haber Un Miniboss Que se ve que se han reventado ya Y que mola Porque da Drog Bueno No que dé un Drog Como para echarse la mano a la cabeza Pero coño Lo que suelto La puedo vender Y puedo sacarme aunque sea 200k de quina Pues se lo han llevado Que cabrón Bueno ya si quiero Si quiero puedo reportar perfectamente Y entregar la quest Pero Nos vamos a dejar por aquí Pero yo luego venir Y Seguir con los Debris Y acabar con la quest Porque aquí tengo dos quest Uno es Chiquiqui Enemis Edu De Kratzer Podría matar a Edu De Kratzer ¿Verdad? Y ver cuál es El Edu De Kratzer Son dos Compareses Son dos Nada más Es decir Dos miniboss De esa pequeñajo Porque en la Edu En la Edu En la Edu En la Edu Cuando no la encuentro Por ningún lado Ah Y esta que era feo Joder Ya la encargo también No me joda Fin aquí De Kratzer Kratzer Amado Lider Bueno vamos Parece que ya ha habido Aquí alguien haciéndonos En la quest La ha cargado O no mismo No está aquí Pero vamos No creo Normalmente Estos suelen salir Rápidamente Aquí alguien haciéndolo Yo no me da cuenta Porque no está No No está No está Aquí no está Siebrejado Mentiroso Mimos Salen Salen De noche No creo Igual Lo que sea Mimos Se está paseando Hay Nada más De que Se suelen estar paseando Los hijos De su madre Pero no Este Que directamente No está Este Que No está Este Que Se lo han Limpiado Ya Pero Venga Así Ya digo Que debería De salir No Este Se lo han Limpiado Ya Que Que Bueno Lo voy a dejar Aquí Para luego Yo entrar Y reventarlo Y creo que os haya gustado El play de hoy De Ion Con De Regina Chanter Asmodian Luego iré a Entregar La Juego de Campaña Y eso Ya sabéis Like Favoritos Y si os gusta Como vamos a llevar esto Ya sabéis que podéis opinar Compartir Preguntar Y como siempre Suscribiros Así que Nos vemos en el siguiente Let's play Ion Adiós Adiós